Hola amigos, soy Blanca, vuestra profesora de español en línea y estoy con vosotros una semana más con una nueva dosis de español. La dosis de hoy es una dosis especial, es una edición Navidad. Como ahora vosotros ya estáis familiarizados con la Navidad en España y las tradiciones más comunes, porque la semana pasada tuvimos un vídeo sobre todo eso. Para todos aquellos que no hayáis visto el vídeo o que queráis repetirlo, podéis encontrar el vídeo en el enlace en la descripción. Entonces, ahora que todos sabemos lo que pasa en Navidad en España, he pensado que sería una buena idea daros unas expresiones típicas de Navidad. Son expresiones típicas de Navidad, pero podemos usarlas durante todo el año, lo que pasa que en Navidad cobran mucha más importancia. La primera es beber más que los peces en el río. Vale, los peces en el río es un villancico, una canción de Navidad muy popular, y la letra dice, pero mira cómo beben los peces en el río, beben y beben y vuelven a beber. Por lo tanto, si decimos que alguien bebe como los peces en el río, o a veces alguien bebe más que los peces en el río, queremos decir que alguien bebe mucho. Y normalmente lo relacionamos con bebidas alcohólicas. Número dos, armarse el Belén. Como ya sabéis, el Belén es el escenario, las decoraciones de Navidad que tienen la Virgen, el Niño, San José, los Reyes Magos, los Pastores. Como veis, hay muchas personas involucradas en un Belén. Por lo tanto, cuando decimos que se va a armar el Belén, significa que algo va a crear confusión, y a veces podemos referirnos incluso a una discusión o una pelea. No sé qué pasó en el bar, pero se armó un Belén. O espero que en mi familia no quieran hablar de política en Navidad, porque si no, se va a armar el Belén. Número tres, estar más ilocalizable que Papá Noel el día de Nochebuena. Como ya sabéis, Nochebuena es el 24 de diciembre y es el día que Papá Noel trabaja. Tiene mucho trabajo, está súper ocupado. Así que si alguien está más ilocalizable que Papá Noel el día de Nochebuena, está súper ocupado. La cuarta expresión es cuando decimos que alguien no se va a comer el turrón este año. Cuando decimos que alguien no se va a comer el turrón este año, significa que no está haciendo muy buen trabajo y probablemente para Navidad ya no va a tener trabajo y no va a poder usar su salario para comprar turrón. Normalmente usamos esta expresión para entrenadores de fútbol. No me preguntéis por qué, pero si uno de los entrenadores de un equipo no está haciendo un buen trabajo, podemos decir, este año no se va a comer el turrón. La cinco y la seis son dos expresiones relacionadas con el día de Nochevieja. Uno es ir más rápido que las campanadas en Nochevieja. Las campanadas, que es cuando tomamos las uvas, las doce uvas en España, si alguna vez lo habéis intentado, van muy deprisa, requieren una habilidad especial. Por eso, si alguien va más rápido que las campanadas en Nochevieja, alguien tiene mucha prisa y va muy rápido. Y la sexta expresión y última, también relacionada con Nochevieja, es nos van a dar las uvas. Nos van a dar las uvas, lo usamos cuando queremos decir que alguien está haciendo algo muy lento, tan lento que va a pasar todo el año, va a llegar el 31 de diciembre, vamos a tomar las uvas y esa persona todavía está haciendo la cosa. que planeaba hacer. ¿Sí? Eso es, chicos. Espero que os hayan gustado estas expresiones, edición Navidad. Dejarme un comentario diciendo cuál es vuestra favorita. Y, por supuesto, si conocéis otras expresiones en español que podemos usar o que están relacionadas con la Navidad. Y también quiero saber, sabéis que soy una cotilla. ¿Tenéis alguna expresión en vuestro idioma específica para Navidad? Dejarlas en los comentarios y todos podemos aprender. Ahora, como siempre, me voy a despedir, pero recordad que si os ha gustado este vídeo, me haríais un favor enorme. Si le dais a un me gusta y os suscribís a mi canal, porque realmente apoya mi trabajo. La práctica hace la perfección. Así que, continuad estudiando. ¡Feliz Navidad y un próspero 2021! Nos vemos el próximo año con nuevas dosis de español. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!